No te estoy diciendo que volvamos allí para vengarnos de ellos. Yo no soy ese tipo de gente. Te estoy diciendo que montemos un partido para demostrarles que no se pueden librar de nosotros. Y vengarnos. ¿Cómo vas a pagar la campaña? Se van de putas. ¿Cómo lo vas a pagar? Ese es el problema. Hacemos un bote. Que nos estamos jugando medio millón de euros. ¿Estás dispuesto a venderte al primero que te ponga pasta por delante? ¿Algo a cambio de pagarnos la campaña? Firmo. ¿Sabes lo que le falta a tu partido? Dignidad. Una víctima. ¿La tenemos? ¿Te la has follado? Pelotazo. ¡Bum! Financiación a lo grande. Golpe de efecto. Cheque bebé. Mochila austríaca. ¡Bum! Y droga. Mucha droga. Hace falta construir una nave con el esperma de todos los españoles dentro. Ese tío retrasado. Quiero tener pelos al vuestro amigo. Eres una persona que lucha. Tú quieres ser un león. Eres un pedazo de mierda muy grande. Gilipollas. Pero no hablemos de mí. Juan, no la están jugando. ¿Qué has hecho con el móvil? Una foto del coño por... Voy a por vosotros. Sería lo más bajo que hemos hecho juntos. Si esto sale bien. Vas a acabar en la mierda en las generales. En la puta mierda. Pero ¿qué coño os pasa a todos? Vamos a ser la sorpresa de estas elecciones. ¿Ves que esto nos va a salir mal? Vamos, Juan. ¿Estás broma o...? Sabía que te iba a gustar. ¡Vamos, Juan! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!